Cuida de mis sueños, cuida de mi vida, cuida a quien te quiere, cuida a quien te cuida. ¿Qué necesita un bebé prematuro? Amor y tiempo. Alguien que lo mire, que le hable y que lo espere. Algo por lo que valga la pena luchar. Pulsión de vida y rol materno son claves en la recuperación del pequeño guerrero, según la experiencia de Mirta Ubertone, psicóloga perinatal del Hospital Lago Maggiore. Es la pulsión por vivir, es querer salir adelante. Y uno vea esto que nosotros decimos los enanos, los pequeños guerreros, como vos mencionás, que nacen con 500 gramos, 600. Tal vez son muy poquitos los que pueden sobrevivir. Pero uno ve el esfuerzo que hacen para poder salir adelante. Y la presencia de la mamá o quien cumpla la función materna, esto es importante. Pues si es un bebé que ha sido abandonado, se pide que alguien cumpla esa función materna. Es decir, que le dé todo su amor, que lo mire, que lo alce. Que haga esto que yo te explicaba recién, la posición de mamá canguro. Es como hacen los canguritos, los marsupiales. Es tenerlo muy sobre su pecho, aunque sean muy pequeñitos, tapaditos. Y esto a veces, la mayor cantidad de horas que pueda estar. Esto ayuda a lo que se llama la autorregulación cardíaca, respiratoria y baja el nivel de estrés. Al bajar el nivel de estrés, el bebé también, el alimento que recibe, ayuda a metabolizarlo mejor. El ángel de la guarda tiene su ejército aquí en la tierra. En la línea de fuego, el enfermero Mauricio Lecaros, a fuerza de amor y cuentos, construye puentes hacia la vida. Y cuando la carecita estuvo terminada, se ubicaron en sus fantásticos asientos, pececitos y pequeños moluscos y los caballitos de mar. ¿Te gustó, bebé? ¿Te gustó la carecita en el mar? Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin risa. Cuando los ves tan pequeños luchando como están, porque se nota que todo les cuesta un montonazo, ¿qué sentís? Al principio, cuando empecé, sí, pena, como un ser humano, tenemos mucha frustración también porque no podemos hacer nada. Pero de a poco uno que va entendiendo y va comprendiendo por qué vienen estos chicos a la vida. Porque son muy prematuros, son muy chiquititos como para poder ser viables a futuro. Pero con amor, como te digo, leyéndole, tocándolo, hablándole, diciéndole ponete bien, vas a estar bien. Teniendo esa fe en Dios también, que yo soy muy creyente en Dios, en ese ser superior que todos tenemos, que sabemos que existe. Lo ponemos en oración y él va a salir adelante. Y esa es mi fe, de que él va a salir adelante, como otros niños que hemos tenido acá, que han salido adelante. Gracias a Dios. Cuando los bebitos están muy graves y la familia lo autoriza, la enfermera Marcela Torres baja el cielo hasta la incubadora. A veces los pacientes están muy graves y sabemos que no van a salir o los médicos van informando. Ante esta situación, nosotros hablamos con los padres, les pedimos autorización, a ver si le podemos dar el agua de socorro. Yo en este caso, le digo, le pregunto a los padres cómo se va a llamar, puede ser que se llame Ángel, entonces yo lo digo, yo te bautizo en su cabecita, con agua común. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cualquiera puede hacer el agua de socorro, vos, no hay problema. La idea es que el niño se vaga con un nombre. No hace falta ser sacerdote. No hace falta. Me pongo mal porque mi hija pasó por eso en una situación así. ¿Y cómo está ahora? Bien, bien, bien. Ya tiene 15 años. En la última entrega del Mundo del Prematuro conoceremos el programa de seguimiento al recién nacido de alto riesgo. Un esfuerzo coordinado y profesional para que los pequeños guerreros tengan las mismas oportunidades que los niños nacidos a término. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré el abrazo que te alivia. Yo seré el abrazo que te alivia.